Y entonces entramos con conceptos en el ciclo de crecimiento o en el ciclo celular de los microorganismos. En condiciones óptimas, el crecimiento por esta fisión binaria puede causar un rápido aumento del número de células presentes, pero en muchas ocasiones obviamente en el medio ambiente estas condiciones rara vez son óptimas aún a veces dentro de los laboratorios. Por lo general los microbios estos se pueden cultivar en diferentes medios de cultivos tanto en caldos como en agares y obviamente ahí es donde se ha podido estudiar o describir el crecimiento de los microorganismos con volúmenes fijos de un líquido dentro de un recipiente que puede ser tubos de ensaye o hasta matraces y los nutrientes en un matraz en un cultivo pues solamente son finitos y éste no puede soportar el crecimiento de manera indefinida. Entonces por eso en algún momento podemos observar en estas condiciones que los microorganismos poco a poco van a ir disminuyendo después de que se hayan dividido y que haya llegado una fase estacionaria que ahorita las vamos a ver. Entonces en este ciclo de crecimiento de los microorganismos podemos observar que hay una fase de latencia o fase de retraso que es donde se preparan, se están aclimatando, en el medio de cultivo hay una fase exponencial, una fase estacionaria y la fase de la muerte o de disminución. Entonces la latencia es un momento donde las células todavía no empiezan a dividirse ya que se están adaptando al medio de cultivo, a los nutrientes, temperatura, entre otros aspectos. Entonces llega un momento en que los microorganismos tienen lo necesario para empezar a duplicar el material genético, otras moléculas, otras proteínas, enzimas necesarias para la división y entonces empieza prácticamente la fase exponencial donde podemos observar la división más en concreto de los microorganismos y obviamente lo observaremos con una turbidez en medios de cultivo que son líquidos o simplemente la generación de colonias en los agares. Sin embargo también podemos observar que como se van acabando los nutrientes de los medios de cultivo, pues los microorganismos empiezan a disminuir o simplemente primero empieza la fase estacionaria donde no hay una división ya exagerada de los microorganismos y entonces cuando se acaban los nutrientes, pues obviamente estos empiezan a disminuir en gran cantidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!